Estamos grabando Violeta 3. ¿Quieres acompañarnos? ¡Acción! Desde los ensayos hasta la grabación de las escenas. Descubrí todo lo que pasa en la producción de los episodios. ¡Ey! ¿Qué onda? Bueno, estábamos aquí vocalizando un poco, ensayando un poco, porque estamos en el estudio de grabación para las canciones de Violeta, la tercera temporada ya. Y volvemos a trabajar en lo que nos gusta. Buen día, amigos. Me encuentro acá en mi segunda casa, puedo decir, porque ya estamos viviendo acá, que es el estudio de grabación. Y estamos grabando el nuevo disco de la tercera temporada de Violeta, que se viene con todo. Hola, ¿cómo están? Por este lugar pasamos todos y grabamos todos los temas acá, en este micrófono. Y ahora voy a grabar la canción en gira. ¿Me acompañan? José, ¿me mandás? Y esta canción claramente trata de la gira que estuvimos haciendo por casi todo el mundo, que viajamos por Latinoamérica, fuimos a España, fuimos a Francia, fuimos a Italia. Que a la hora de interpretar esta canción sirve mucho toda esa andadura que hemos hecho durante estos meses anteriores. ¡Vamos, Diego! Me encanta el tema, tiene mucho power. A la vez también tiene una linda letra, donde transmite todo lo que vivimos nosotros. Es un tema súper emocionante, es el reencuentro de todos, que volvemos al estudio y volvemos a estar juntos y volvemos a entrenar. Y va a estar en el primer capítulo de Violeta. Mucha onda, ¿eh? Llevamos ya un mes de preproducción y tenemos que dejar todo listo para empezar a grabar la tercera temporada. Venimos así varios días, varias horas, grabando, poniendo todo para que salga increíble. Este disco tiene como algo distinto a todos los discos que hicimos hasta ahora. Hay canciones que van por un lado inspiradas en estilos de otros artistas. Tenemos la oportunidad de inspirarnos en los artistas, pero también reversionar los temas y hacerlos nuestros y proponerlos con nuestras voces, nuestro estilo. En el caso de Camila, compone una canción junto a Nati, inspirada en Ava. Mi canción es una de estas canciones inspiradas en un artista. Es justo la canción que va por un lado de Beach Boys. Los chicos van a probar. Yo estoy grabando mi canción, que se llama Decir Adiós. Es muy linda, la estoy pasando muy bien. Una más, una más. Estoy muy felices, emocionados. Con mucho entusiasmo para grabar el CD para la tercera temporada. Espero que ustedes la disfruten y se diviertan tanto como nosotros. Gracias.